muy buenas a todos aquí estamos en serio acá nuevo vídeo de 2015 de la demo y si nuevo vídeo porque hay uno que nos pasó ya cuando y qué así nos comentó como jugado la cámara está bien al salir de el gusto así así de puta madre bueno hemos tenido que salir del juego reiniciar la consola porque después del bus ponía porque el partido y seguía pasando de eso pero que eso esté solucionado porque si no vamos en esta al aire pero qué bonito amos y que tú vamos y bien está tirando pues ya tragar eso ya o la consola a ver si esta lo va a meter en cuento a ver con el puto cebaco se va ostia esta va solo como que eres fake hay que terreno uuuh madre mia un tiro con el redonco espectado ha cogido ostia no ostia que espectado o están chetados o pero si es que ha tirado recto y de repente ha cogido un espectazo si si yo digo que tira y al regate me tiraba ahi y el portero es tan rojo eh que me ha tocado neymar messi mascherano y bravo en rojo empieza a perder habrá que testear eso de los R2 porque si a ver si son los como en el 13 madre mia deja pasar la pelota vamos a ver marqué y sigue no pero corta ahi no no es que no me cambia de jugador para coger a otro osea vaya cojones no te cambian para coger a otro hijo de puta pero eso es porque estaba en el mando no lo se le he hecho un pase a uno y quería coger a con el otro en vez de como estaba mas leo esto con el inmar cuando amagas haces algo algo ahora abra cada uno no abra cada uno no me sale ahora el numero de la ojo eso queda cuadra cuadra vale se le va buena buena eres malo veis vente malo es suyo tendria que haber probado cuadra cuadra pero no me ha venido a la cabeza igual vente uno lo tiene es igual no los que tienen la habilidad es lo de pase no le hemos puesto la barra al 2 porque van demasiado no se no son tan como decir no son tan malos bueno de un rebote yo voy a lo bueno yo golazo oscuro se igual por todo podría haber hecho mas igual no que tu yo estaba levantando la mano pero por que coño levanta la mano si si al menos pero que falta ni no ha volado para delante se ha quedado pillado y ha volado bueno bueno no se yo que decir no se para amarilla yo creo que no no tendria ni que haber pinta pinta si joder macho no te quieres ahi a los zombies o por salido a la pelota y no he visto a correr alrededor propiedad de golpe a la espalda vaya jugada hola a caer caen de una forma roja madre mía el partido del bus es que estábamos jugando para grabarlo joder eso no es para roja yo creo que a pepe no ha puesto el player y dice también a ver las mantas mira el portero adiós hostias ojo que tampoco ha ido por el vía hoy o sea de mí así pero no por el fútbol no sé yo creo que a pepe han puesto también el player y de que eso porque ahora me iba a echar roja porque no es normal dos partidos dos rojas joder joder estamos grabando y la mueve que? paso el buje ese y dijimos va vale vamos no te quedes ahi esperando joder joder oye 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 que no lo de cambiar manual esto no han arreglado algo pero aún así lo han dejado medio roto porque le hace cambiar y no se ponía la regata al aire y a colocar por los pelos pero de un calvo sobre todo madre mía con un pelo de Diego López igual no 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 tenía que aprovechar por el tal aire ya no es que está solo ahí no no sé yo es que le voy a cambiar de jugador y no sé si fue el mando que está roto o o tarda demasiado en dar el cambio no sé yo lo noto mucho eso lo que sigue haciendo mierda así en plan que se duermen me voy a tirar un caño venga pero me va a acabar ahora y lo peor es que solo me sale la ruleta y poco más o sea si es 1 o 2 porque es distinto pero la ruleta es que claro hacer el ruleta de ocho tiene que hacer lo justo donde es porque si no y donde hay un repaso en posesión y en todo en pase completado que no es normal vamos este primer partido lo han justo 7 minutitos ya jugaremos más y a 10 venga venga ahí el choque bueno pero porque deja pasar macho llevan dos veces eh venga venga hombre lo vas a matar eso si que no es nada que buena eh si que tu se le ha ido mucho pasa con la cabeza yo le estaba dando con el pie pero bueno a correr joder con Bale el macho joder tumba no que cabre Revenzema yo que si se es que esta hora enfocadamente va de repente madre bueno el gol esta bastante fuerte eh era pisada ahí con Bale claro le pega 3 rulanzos a Bale y no la pongo tumba y despues se ha tirado o no lo se le ha pegado a alguien pero pero por que me ha hecho eso por que me ha hecho eso se me ha cambiado de jugador y no se ha quedado mirando a ver el pase vamos Ole ah bueno se le intento colgar a Messi ahí bueno y ese muerto no, nada mas que reventa bueno que reventada aquí no se corte un pelo eh aquí roja 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 tarde por detrás prácticamente por que me he dado yo la vuelta pero a eso no vale eh que no mete cuerpo lo ha traspasado bueno 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 no la hace la BBC ha marcado ya la verdad la verdad el primero ha sido en chicharros ha sido BCB cuantos 3-1 o 3-1 entonces que ha sido 3 chicharros entonces no? no claro es el mio de rebote osea si yo calidad pure dura es el mio de rebote no el 1-2 no digo el 1-2 de el 1-2 de el 1-2 de el 1-2 de por dios como arrollas tu no? a que botón le das? se cambia el jugador los choques estan muy raros eh Madre mía, ve el chaval que se queda solo, probando la vaselina, pero que tragada, por que si, por todas las cuadras, por dios, que tragada, me dejan tirar como quieren, va a puerta por todas las cuadras, ya sabes, una vaselina, te sale el rebote y a ver si entro por las cuadras, y es que viven en calzable, o que se, bueno, yo que se, a ver, puede entrar, está claro, tampoco puede llevarlo tragada, iba a su potencia, y todo eso, bueno, esta va, no vamos a llevarlo tragada, pero, si raro, ala, 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 cámbiate, le estoy dando a que se cambie al otro que está más cerca, y nada, y ahora de repente si que se me cambia, ay, ay, se me iba, madre mía, pero que te pasa en ese lado, te habrán echado a alguien ahí, claro, no sé, a quien me ha echado, bueno, es que mira como están ya los jugadores, están reventados, sale la barra del, tu canto en ti, es que no sé, yo he visto a uno ahí antes, que buena suave, pero cual, eso, no ves, me limo, la reventa ahí, o que será, ala, venga, que buena ese, no, el mío mejor todavía, bueno, el próximo lo probaremos ya con, no sé, veremos bien las, las opciones que hay de ayuda y todo eso, pero, hola, bueno, a ver, en verdad no era falta, pero bueno, la podría haber escrito perfectamente, tendremos más manuales los pases, y, y a ver, que pasa ahí, y que no se te cambie los jugadores solos, o que se te cambie, porque, yo no puedo hacer nada con esto, no sé si se puede, vuelvo a decir, esperemos que ya vuelva, va a pelotar, LOL, te he dado contra la de verdad, no llegan, no llegan mis jugadores, para despejarla, ahí va a muerto, eh, a ver, si los míos tienen que ir igual, vamos a ver, ya, vamos a ver que se pase, vamos a ver, ¡juach! como bloco, no con respecto hombre, mitad o ese, no, por lo menos le pega de primeras, eh, A ver si mejora el catorce es, está claro. Se va a acabar ahí. Y se acaba. Bueno, a ver, lo vamos a dejar en tres golazos y el mío casi es de rebote. Y el mío otro rebote. Y el mío otro rebote, pero bueno, más normal. Seguimos jugando a ver qué tal, pero bueno, desde el principio, ahora puedo decir que nos ha gustado bastante la de FIFA. Pero no sé. Es que el primer partido que hemos echado en prueba ha sido... El primer partido. Ya pasa el QG y no se podía ni jugar. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Con ese chichardo de Bale. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.